Porque mi pobre gana se recuerda a ser deseos, creo que no hay nadie, respire el marido. Porque soy el amor, no me importa más nada, de él es solo mío, ni lo que la privada. De él es solo mío, ni lo que la privada. ¡La guña! ¡Gracias por ver el video!